ahora creemos que sí ahora estamos en directo y vamos a hablar un poquito del mercado de la real porque os intentaba decir en la parte anterior del vídeo bueno estoy viendo que está diluviando así en un off topic bastante curioso pero intentamos deciros antes que creíamos hace una semana con ese vídeo de navarro y turrentes del primer equipo ahora sí con todos los dorsales ya cubiertos creíamos que la real ya cerraba el mercado se abrió una puerta a una ventana cuando mati rayan se marchó y ahora se ha abierto la puerta de par en par con esa lesión de carlos fernández que es bastante más grave de lo que pensamos en primer término y que abre la puerta al fichaje porque parece que carlos fernández se va a perder unos 12 partidos ya se ha perdido unos de cádiz y podría llegar a perderse hasta 12 así que el debate está en la calle no es que hayamos ahí no es que hayamos salido nosotros a preguntar a la gente porque no es la parte del periodismo que más nos gusta tampoco la verdad pero bueno sí que palpamos el ambiente en las redes sociales y el debate está ahí fichar a sorloz confiar en carri caburu y las alternativas que tienes en el primer equipo recordemos que en el filial el delantero suplente de carri caburu es un javi martón que no podría subir y bajar por edad al primer equipo ha subido algún chaval del cei del juvenil jorge aguirre creo que tampoco podría subir y bajar porque estamos está en el o igual está en el último año pero los datos de sorloz sorprendentemente porque no me espera tanto jugó 44 partidos con la real el año pasado y metió 7 goles en todas las competiciones entre europa league copa y liga a favor de sorloz pues hombre que ya conoce la real que sabe perfectamente lo que quiere manuel vacil de él y sobre todo que en este rombo creemos que es una opción más que interesante porque ya demostró el año pasado que en esa posición puede estar bastante bien de verdad vale bien ha estado bien pero creemos eso no que sorloz puede encajar y bueno lo que queráis decir así para empezar bien hola qué tal buenas tardes hemos solucionado los problemas creemos que tenemos 20 minutos de directo sí sí no más el resto suave que a poco en 18 19 minutos algunos se levantarán a encender la cámara y apagarle y a darle que la gente se cansa si no sí nada pues oye la baja de carlos fernández pues todos teníamos esperanzas de que fuera el fichaje entre comillas para esta temporada y pues bueno pues normalmente cuando tienes esa yo entiendo que al final también ha sido un poco la tensión los nervios de la del de que llega la competición de que pues bueno tienes ganas de empezar y esa tensión esos nervios al final también muscularmente se nota y pues igual un esfuerzo de más en entrenamiento del sábado pues le llevaban a tener esa rotura fibrilar que le llevaba a tener dos meses fuera y pues bueno teniendo en cuenta los partidos que hay por delante no es lo mismo que no es lo mismo que no es lo mismo que diego rico tiene elongación no lesión del bíceps femoral pues eso la real habla la real habla de una lesión en el bíceps femoral que por lo que leí te puede llevar hasta cuatro o cinco meses de baja en este caso no vamos a apagar el fuego una lesión de esas en principio mes para volver al cien por cien dos meses mes un mes para recuperarte y entre que te pones en tono físico y tal si mes y medio dos meses por lo menos a ver son roturas fibrilares que en principio bien tratadas puede adelantar un poco su vuelta porque bueno estos jugadores no creo yo que carlos es a gente que se lo vaya a tomar no pero bueno las tecnologías que hoy en día valde entre los fisioterapeutas las las operaciones y demás bueno pues si una rotura fibrilares en un jugador amateur en principio es un mes para volver al cien por cien pues un mes mes y eso para volverte a tono físico un mes y medio en un jugador profesional pues aunque lo primero lo el diagnóstico lleva dos meses yo creo que con un buen tratamiento físico en un mes puede estar no se puede no se va a perder creo que tantos partidos como a priori parece ser es verdad que para meterse también la dinámica de dicen que grado 2 no es decir que hay diferentes grados de la rotura no tienen nada que ver y si es grado 3 pues peor está roto todos los músculos del esto pero bueno también es verdad que para ponerse al tono físico de imanol y al tono de intensidad de imanol pues le va a llevar más tiempo entonces pues eso también influye el tema principal es eso no lo de carlos fernández nuestras toca en un en una temporada normal dos meses equivaldrían a seis partidos siete partidos en el peor de los casos pero claro la real está en una temporada completamente anormal por este mundial que va a ver que nos va a fastidiar un poco todo entonces claro son ocho partidos de liga los que se pierden cuatro de europa league que es que claro que es que te pierdes prácticamente toda la fase de grupos cuatro de seis partidos de de uefa europa league y ya si te estás quedando solo con carreca burro con isa no sé no confiemos en carreca burro pero igual es demasiada presión para para el chaval no que no olvidemos el año pasado por estas fechas ya nos dijeron que carreca burro también tiene problemas de pubis con lo cual es que igual en el peor de los casos sí pero te puedes quedar solo con isaac con un isaac que por cierto no tengo en línea arco iris si desde el año pasado si tiene la misma pinta que el año pasado de momento por lo que debemos y eso es un gran problema no que le falta gol a la real que ganó 1-0 contra el cádiz pero debía haber ganado por más y sobre todo es el problema esperábamos que carlos estuviera el cien por cien y pues eso que la reparte la como se dice la responsabilidad goleadora pues estuviese repartida pero claro sí carlos que yo no creo que sea un killer absoluto aunque pueda aportar goles no está no está al cien por cien también tampoco le vimos que estuviera al cien por cien yo creo de ritmo o sea evidentemente le faltaba algo de ritmo y ahora va a faltar más si van a ser dos meses de lesión más coger ese ritmo pues todavía le va a faltar todavía no va a estar no va a llegar y empezar a meter goles como loco cuando se recupere así que eso hay gente que no voy a imaginar pero lo que nos vamos a alargar mucho pero que dicen que si no se confía ahora en un carricaburo es que no es un club de cantera pero es que ponerle mucha responsabilidad igual es todavía peor entonces además lo que dice es que se puede lesionar en cualquier momento y siempre pensamos que la real por supuesto es un club de cantera y si tiene una alguien al lado con más experiencia o un gran jugador bajes vas a crecer más fácil que la tener total responsabilidad entonces es verdad van a ser dos meses pues esperemos que ojalá menos pero pero pinta claro para un fichaje para toda la temporada pero bueno es verdad que también hay gente que dice ya me hacía falta un fichaje aún estando carlos por lo menos un rematador puro un jugador de área y ahora pues no va a estar carlos ese rematador es harry kaburú y alguien que complemente un poco pues puede ser sorlo aunque bueno si buscamos gol gol tampoco es que haya sido gol fuera solo la temporada pasada la solución para el gol a ver por ver el vaso medio y medio vacío es sorloz metió solo siete goles el vaso medellano es que metió la mitad en el tramo final si es decir metió 34 goles entre valleca selche al cádiz le mete el 1-0 menos metió cuando tenía que meter le costó dios y ayuda pero bueno también es verdad que es que lo que decíamos al final no es trago en extraño que puede haber otros nombres no sabemos por qué es que las informaciones que llegan desde turquía es que le quiere el fenerbahce que lo tiene prácticamente hecho que acaban turquía a mí lo que me han enseñado es que no te creas nada de lo que publican en turquía se decía hace dos o tres meses no va a volver porque se va al fenerbahce antes de cerrar yo la temporada me han previsto a turco y yo no no se viene aquí se viene al fenerbahce seguro está hecho siete millones están no sé qué de repente llegó tedesco dijo no no que aquí no se va a nadie que le necesito ha fichado al leipzig a verner por si no os habíais dado cuenta al final la diferencia principal es esa no que ha fichado a timo verner y ya no tiene sitio está en cuncu está timo verner está andrés silva que me olvidaba yo de él hombre si le sobra al leipzig a andrés silva yo sé que no conoce la real pero tampoco me sobra el equipo bastante más gol que sorlos y además el idioma entre el portugués y el castellano ya muestro cristiano que no hay ningún tipo de problema pero me imagino que habrá otros nombres y ya os lo hemos comentado alguna vez la real quiso fichar a julián álvarez como lo comentamos también en la radio tampoco me extrañaría un tocar la puerta no por si acaso manchester sitio y qué vas a hacer con él porque con jalan si jalan lo juega todo bueno es verdad que jalan se suele lesionar eso lo saben bien en dormón necesito si bueno porque es una mala bestia también y tiene que se come humanos las galletas yo para matizar todo el tema que es al lado de karikaburu por si bueno pues para entrar en detalle de si hay que fichar o no hay que fichar hemos venido a mojarnos si no estaríamos bueno yo entiendo yo entiendo que para para la temporada tan especial que es esta con tanta carga de partidos claro empezando desde ya yo entiendo que la tesitura sea complicada pero es verdad que muchas veces es más fácil no es más fácil pero bueno es más sencillo en el mundo del fútbol apostar por jugadores atacantes que vienen de abajo que quizás por jugadores más de corte defensivo más de corte del centro del campo que tienen que dar cosas más específicas entonces apostar por yo en karikaburu no me extrañaría ni me parecería mal porque bueno es es apostar por él darle unos partidos ver cómo se lo ha ganado por eso pero es es ver cómo rinde en primera división y en caso de que por lo que sea no llega al nivel esperado pues mira pues se le va al sanse y baja al sanse y tenemos de aquí a pues bueno en este caso noviembre que luego se abre el mercado de fichajes en diciembre que ya tampoco son tantos meses al final estamos ya a finales de agosto sería septiembre-octubre y la primera semana de noviembre y el día 9 de noviembre que los últimos partidos por eso son muchos partidos sí pero bueno sé a priori creo que hay soluciones se ve el otro día que puede jugar cubo el ataque puede el otro día que puede jugar y demostró que arricaburu que está para jugar por eso es decir que si por lo que sea no te rinde o no te da lo que tú quieres carikaburu que hay otras soluciones que por eso por eso ya hablamos tantas veces que la real este año ha fichado bien porque tiene muchas variantes del juego entonces pues bueno pues no tampoco me extrañaría y ahora mismo si este vídeo no va a soltar no el leipzig y la real está en lo mismo no llamas oye lo del año pasado lo repetimos venga va pues lo repetimos igual la opción de compra es un poco más baja porque tiene un año más tampoco es que ha rendido espectacularmente y su valor de mercado ha bajado no pero al final el problema de sorlos según nos decían es que cobra una pasta claro sorlos es un tío por el que leipzig es que suelta 25 millones de euros cuando pagas 25 millones de euros por alguien pues acabas pagándole bien no porque confías en él tú como entrenador suyo en el fifa lo sabes bien solo el tío que necesita confianza y lo demostró en el en el tramo final no pero bueno al final habrá más nombres seguro pero yo creo que lo más lógico es que la real llame directante al leipzig que sea una cesión y lo dicho es que necesitas alguien que en dos semanas ya esté para jugar que yo no dudo de que el domingo va a ser y sac titular y no dudo de que va a salir carri caburo contra el barça y se va a caer a nueta eso va a ser una locura no sé tú no vas a estar tú vas a estar con mi entrada va a ser una locura es el día es el día que llevamos esperando no para ver a carri por fin en la real un partido grande pues es de práctica antes de que metía 1,1 goles por partido en el ceno que todos le pedíamos su primer partido grande y alzado ha metido gol de paz sí por eso y alzado me acuerdo de ese partido perfectamente viéndolo en casa porque yo era idiota y no iba al fútbol porque no me gustaba ir solo pero otro gran día no para ganar al barça ya que salga carri caburo metal 1-0 un carri caburo al que ha seguido el barça que ha venido a verle mucho nos ha molestado un montón el barça con los canteranos y con carri caburo especialmente y sería la hostia con perdón creo que se puede decir tacos no bueno os he dicho un poco así pero ese es el debate no más nombres lo de julian álvarez está claro lo de sorlo tampoco había muchos más delanteros no se me decimos lo mismo olave tira siempre por esa lista de de ex no la vez muy de volver a lo que no te ha salido bien va por el digo rico ya le pasó andrés fena ya le ha pasado no sé si vas a hacer algo de mi ex pero no pasa nada no 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 de tu ex no de otro delantero un ex no willan jose que fue el betis no va a volver a la real esto es otro tema estamos hemos encargado un violín por cierto os lo dije ayer si willan jose se va el betis vamos a salir en todas las redes sociales tocando un violincito nos hizo lo de cabani hoy no sé nos ha mandado alguien una nota de voz a la radio de que cabani va a costarle 3 millones brutos al villarreal que en sí al cambio yo que son dos netos no sería los mejores fichados 10 millones brutos sí pero será por más de un año lo que nos han dicho hoy es eso tres brutos el villarreal está una tesitura la que acaba de sacar 18 kilos por pervis estupiñán que yo creo que no los vale en el villarreal por cierto no tiene dinero por castigo el villarreal el año pasado el villarreal hizo una inversión muy importante para jugar la champions y ya lo dijo el hijo de paco roch no paco roch no fernando roch no garoles el hijo dijo que un año francisco roch francisco roch roch no garoles es el hijo porque sabe igual que el padre ya dijo que el año pasado habían invertido mucho y que este año no iban a poder invertir tanto con lo cual pues han sacado ese dinero por pervis no lo han tenido que sacar por dan yuma pero decía hoy emery que sí que le gusta cabani a mí también me gusta cabani y si me aseguran que cabani va a estar físicamente bien pues es que te lo firmo mañana pero claro la duda con cabani es que el año pasado juega 10 partidos en el en el man united pero no sé algún nombre más que se te ocurra huele a josé no ha estado bien pero no no la verdad es que no hemos pensado mucho más allá pero entre eso es verdad que como ponen aquí la red siempre de oláve siempre puede sacarte una ser tapado que no te esperas yo sí yo sí que pensaba que aunque lo dijo en la rueda de prensa al principio de la final de temporada que un delantero contrastado experimentado sería lo mejor sobre todo para eso para que carriaguro aprendiera y pero dijo la palabra como que no entonces pues no lo sé cabani pinta muy bien en ese sentido pero yo no creo que vaya a venir después de todo esto no creo que vaya a venir cabani no estoy no estoy para jugar marquel dice que no estoy para jugar lo siento que yo es los andro no ya bueno a ver tú te has ido a turquía pues chico la real va a ir a la real va a ir a el huesca el huesca tiene problemas para vender están muy necesitados de vender me está diciendo dani mendez que leamos el chat pero dani mendez si no has puesto ningún mensaje salúdanos porque hay un nombre lo que yo pensaba que un momento en el verano que sonaba igualmente lo que levantar si no levanta tu momento vamos a cortar un momento la emisión pero nos vais a escuchar no levantate que ahora volvemos es va a ser un impas publicitario me vais a seguir escuchando igual así que no pasa nada es encender y apagar no pasa nada para encender en este caso nos vamos y un magia hemos vuelto a toda la live view por favor que están los atributos de la cámara y ahora estamos en el ojo it's kind of magic perfecto ya estamos aquí estamos de vuelta y lo he dicho antes me olvidé un nombre me has preguntado nombres hubo un momento en el verano que sonó que iba a salir del equipo porque no estaban muy contentos con él pero tenía juego titular así que no pero que salga al máximo meter valencia no vendría mal para un poco de garra pero tampoco creo que sea la solución pero un rafamir hubiera estado igual si el otro fue titular y metió gol yo creo que se lo van a quedar porque me parece un plazo delantero la verdad están muy bien la temporada anterior fue un poco si claro pero bueno pero bueno también en el siri bueno al principio no llegó pero bueno quiero decir tampoco 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 metió muchos porque el sevilla si algo de peco fue gol a final de temporada nos pone uno que juega mi hombre a ver igual está el betis de salga y han puesto el cartel de se vende absolutamente todo nos van a vendir hasta palmerín a este paso estoy mirando estoy mirando jugadores que están sin equipo andrea velotti sigue sin equipo parece que le quiere le quiere la roma le quería el valencia o le han intentado meter en el valencia a mí que andrea velotti siga sin equipo me llama poderosamente la atención cuando queremos que es un pedazo delantero no lo que hemos hecho con el toro pero vamos tampoco es que arte en chiva por ejemplo mesi pasa acá para centrarle balones sí pero ya está no nos vamos a engañar no es que era el de tarugos sí 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 hay unos nombres de gente libre igual la real la real vuelve a atacar la puerta de en culú de miriusti y mariano ah no mariano es imposible mariano sólo mariano sólo sale del madrid si cobra 4,5 millones limpios que la real no se les va a fichar eso no tenemos ni de coña no esperan que el united no es ejemplo de cordura perdona lo dices como si el united hubiera ido a por he visto y un meme a por casemiro de el united a por casemiro le dice que no el united a por harry wings le han dicho que no el united a por no sé quién y también le han dicho que no no quiere absolutamente nadie el man united pero es verdad que oye cabani no jugó en el united por problemas físicos el año pasado no es que no le quisieran poner cambiando del de nueve portero va a venir uno de arnedo la verdad es me parece el titular parece que sí pone noticias aquí pues que la real tiene el sí de álvaro fernández es un nombre que en cuanto supo la real que se iba mati ryan es al que llamo directamente a mal huesca el hijo oye te acuerdas de mí el año pasado se fue al brentford no le salió bien la verdad se fue al brentford pensando igual soy titular y el portero titular acabó en la selección jugó 12 partidos con ellos pero ahí está álvaro fernández lo dicho es del pueblo de jorge martínez losa se tiene que conocer desde pequeñitos y una curiosidad dos curiosidades de álvaro fernández no aparte dos curiosidades una álvaro fernández se marcó un subiaurre con osasuna yo le conocí cuando esa zona estaba creo que no en primera división bajando para bajar bajando a la segunda le conocí por esto y segundo no me acuerdo cuál era la segunda está bien esto pero que juego con la real en categoría pero es mucha gracia me lee la mente juego con la real en categorías inferiores en un vídeo el otro día diciendo hablando de sí entra una radio ahora mismo diciéndolo eso juego con la real desde alevines hasta los 14 años bastantes torneos porque esto vas a decir es el pueblo de mis tíos y a mí mis tíos me decían hay un montón de niños que saben con la real tal y decía vale que bien el arnedo que guay bueno pues jorge martínez los ha llegado y alvaro fernández juego con la real y no se quedó en la real pero bueno algo de carrera sí que ha hecho a mí me parece un portero interesante para fichar portero joven el tema es que le quiere el girona y el girona le ofrece ser titular en primera división la real no se lo va a ofrecer la real le va a ofrecer como mucho jugar la europa league competir competir sí bueno pegarte con remiro espero que no literalmente pero pegarte con remiro por un puesto veremos unos navarro y otros riojano los dos vienen de huesca son vecinos lo importante tú crees que álvaro come far de lejos por supuesto habrá crecido y no far de lejos y ni el de cerca o sea me parece la risa si hay una subjeta un día con far de lejos no pero eso estoy seguro de que se alimenta bien porque por esa zona hay mucha verdura buena y estoy probablemente no sé no he comido verdura en la rioja nunca y me he caído pues mira pues hay una pa en un pueblo casi ciudad al lado que es la capital de la verdura a la horra arnedo es la del calzado como te quedas te pones las botas comer verduras además pones una rotonda de posión ciudad del calzado ahí está ahí está el otro día pasé por ahí hace poco para ir a arnedillo no fuiste a pica vea no ha hecho a pica vea si dicen que se come muy bien las corquetas antes estaban espectaculares pero ya no me nos pone aquí que fichemos a cr7 si sería un fichajazo quiere jugar champions yo el portero la única cosa que veo me parecería bien que viniera álvaro lo que pasa que es que si sería conveniente aunque bueno hemos visto en drafteados que igual hay un jugador que llega a la nevedad con un brazo a este paso si viene uno con una mano y para todo que venga que al final me da la sensación de que al final remiro siempre es el titular claro entonces va a venir a ser suplente o sea salvo que sea un haga una revista muy mal y haga unos al final ryan jugó el año pasado porque hubo una época de remir al principio que no estuvo no estuvo muy bien ryan no jugó toda la europa league porque vino lesionado si no iba a jugarla jugó la línea contra el lepsi jugó en mónaco contra el estuvo contra el psv en casa no sé si jugó remiro pero también el juego prácticamente copa jugó ryan pero no jugó el 4-0 contra el betis también porque venía de jugar con la selección en un man 48 horas antes tuvo mala suerte pero bueno al final yo creo que si remiro está bien como estuvo el año pasado va a ser el titular y va a jugar casi todo entonces me va a costar ver que otro venga otro portero que haces error tienes que traerle a alguien que le hagas y remiro también en este caso sí que me parece que estoy teniendo subió re pues otra es un portero súper experimentado ya de mucho nivel que le realmente le disputa el puesto a remiro o si no apuestas por subió re pero esto es lo que dicen que si no que si viene un portero no hay más números bueno que aquí que robert navarro y turrientes van a ver probablemente turrientes que les van a cambiar el dorsal yo lo saben hasta los chinos va a coger el 22 sorroz y el 25 álvaro fernández en caso de venir lo que decías al final es que el portero es un puesto muy específico que si el portero no lo puedes poner 15 minutos y a ver cómo responde no no el portero son 90 minutos todo el rato y tiene que jugar y tiene que rendir si remiro se lesiona vas a tirarte imagínate remiro tiene una lesión de 12 partidos vas a tirarte 12 partidos con andoni zubia horre y si falla el primer día que ya te lo has comido es que andoni zubia horre el día del de la chapela estuvo bien pero es verdad que con los pies no es lo que necesita yo pues a eso a eso me iba yo creo que mati rayan no haya pasado tampoco el juego mucho porque no daba esa solución al equipo también con los pies bueno mati rayan las ponía en cuenca pero vamos sí pero la ponía era aseado sí pero no tenía esa claridad de idea de juego claro pues que no es no pero álvaro fernández tiene más claridad en ese aspecto se adapta mucho mejor entonces si álvaro fernández llega a la real le va a hacer más competencia que rayan simplemente por eso porque el día que salga álvaro fernández y tenga que jugar con los pies y tenga que resolucionar el equipo para romper líneas de pase con los pies es capaz de hacerlo cosa que mati rayan pues muchas veces se valen se perdían balones porque no tenía esa claridad y el partido de rayan contra la exigena noventa creo que lo definió quintana bien dice es el bombero piroma salva a él pero daba unos balones a sube bien ni de espaldas como el día del celta pues si sale sale bien pues porque bajo palos es un gato y pues ya sabemos lo que es pero porque no arriesgo nada con el pie porque estábamos joven el campo y dejo el tema entonces yo creo que ahí sí que es verdad que si ha llegado al fernández le va a hacer más competencia en ese aspecto y va a tener esa ambición también es verdad que mati rayan tenía ambición pero no tenía esas cualidades para que acaban no jugó con una ambición mati rayan ayer estaba jugando con el copenhagen la semana pasada aquí estaba lesionado tiene ambición parece un poco raro sí bastante pero yo creo que estaba esperando a que sucediera su salida y ya está me imagino ya sabes lo de siempre que se dice no estoy lesionado y en lo de subida obre pues sí ya lo dije en el vídeo que al final es el pequeño debe que tiene la real en en ese aspecto de ya no no sé no apostar porque realmente es verdad que si con jugadores de campo damos la oportunidad a gente que viene por detrás y si no funciona pues mira pues se le busca una sesión y ya está es verdad que subida obre tiene una edad como que ya no buscar una sesión si en caso de que salga tiraría prácticamente para siempre pero bueno creo que la temporada por dos años creo que la temporada por eso digo que si tiene que salir tiene que salir ya para vendido aunque sea por 100.000 pesetas de la antigua pero 600 euros sí opa no bueno por el sueldo a ver que sería por eso no tendría que salir pero yo creo que es verdad que la temporada pasada demostró que se merece la oportunidad de que si tiene que salir por ejemplo en día de copa las primeras rondas sin ningún problema quiero decir y ahí va a coger minutos y ahí se la va a ver si ya en día de copa se le ve nervioso se le ve sin tal pues mira pues lo siento pero se te da la oportunidad no has mostrado si en capa lo hace bien adelante quiero decir es el debe de la real de sacar un tío de grantera y decir po aquí estoy nos dice gais que algo con lo que nuestro amigo oscurra que nos habré escuchado hablar de él me está taladrando desde hace meses que julen aguirre zabala juega en el atletic es para pedir explicaciones sí yo veo y julen aguirre zabala además decidió él irse al atletic es decir estando en cadetes o así creo que tenía oferta de los dos y decidió irse al atletic entiendo que a ver un portero le pones zuvieta no ha sacado un portero en 30 años lezama saca uno cada dos y dice me voy a lezama al final vas a tener más competencia evidentemente porque está un tal luna y simón que lo tenía también no tenía nada que hacer y de repente hace un parado milagroso pero es que julen decidió lo que nos han contado es eso julen decidió no quiso venir aquí así que bueno va a tener dorsal del filial del del atletic por cierto un dato un poco bastante raro pero no sé cuando acaba contrato estaría bien mal meterse hubiera una renovación quiere decir se acaba contrato en dos años entiendo que no le han dado dorsal del primer equipo porque todavía no han cerrado una renovación en la que esté acorde a portero internacional sub 21 portero que ha llevado al aleti a la semifinal de copa así que es un portero de rentería no tampoco tampoco estaría nada mal traerlo pero bueno nos preguntan qué sentido tendría lo de los dorsales yo creo que ninguno yo entendí que la real cerraba el mercado con lo de navarro y turrientes y nos sorprendió mucho no porque no esperábamos que fueran a tener dorsal del primer equipo si dinámica porque ya donde pudimos mirar un montón de cosas así hackeando sistemas y más vimos que estaban en dinámica primer equipo 100% en cosas que nos manda la real pero a mí lo de los dorsales sí que me sorprendió y quitarle ahora turrientes el 22 para darle el 26 hombre pues sería un poco feo la verdad pero yo la renovación de subió re la entendía con un subió re va a estar en la real pero se le va a intentar ceder que rayas iba a ir lo dábamos todos por hecho en mayo cuando se fue un poco más complicado es lo que ya más más no puedo decir si no alguna hay alguna acción de que venga sorlo sí sí hay alguna acción de que venga nos pregunta nos pregunta un señor aquí por whatsapp que no pone mensajes en el en el chat pero que nos está preguntando si vamos a hablar del lateral derecho hombre yo creo que hay un tema hay un expediente x en el lateral derecho bueno pero es que hoy ha abierto por ejemplo no ves escucha la radio tú porque estás trabajando y tú porque nos estabas haciendo nos ha dicho miguel quintana que analiza el fútbol bastante mejor que nosotros y dice no sería ninguna tontería dejar al ustondo no como una alternativa a la desesperada de cuando no están los demás dice si no pone un lateral derecho eminentemente defensivo porque dice ahora mismo se lleva pavar en el bayern es un lateral derecho el barça lo está haciendo con araújo o con kundé foiz que lo que encima lo que ficha el barça francia juega con un lateral derecho que suele ser jules kundé porque no tiene sitio en el eje de la zaga no es tampoco una solución que digas es un desastre al final en un montón de jugadas tierras con defensa de tres y tienes eso sí al lateral izquierda le exiges una barbaridad hacia adelante porque bueno también es verdad que si exiges ahí en muñoz creo que técnicamente ahí en muñoz te va a dar un paso más no que diego rico que por cierto la elección de diego rico es la misma que la de carlos pero en un grado inferior creo que diego rico va a estar un mes de baja con lo cual se va a perder dos jornadas de uefa europa league se va a perder tres cuatro jornadas de liga son seis partidos luego coger el ritmo que puede parecer una tontería pero el año pasado le costó horrores a diego rico coger el coger el ritmo así que bueno pues eso traerá las opciones lateral derecho yo lo veía como una última opción pero es verdad que cuando te lo explican los que saben bien puesto pues dices hombre es una dinámica en el fútbol moderno que se está mirando ya lo dijimos en el post yo lo veo lo que decíamos también cuando hablábamos de la plantilla de la real y del mercado sí que me parece una solución lógica cuando estábamos decíamos que se había ido saldúa y que el sustituto que era sola no tenía nada que ver lo que forma es cual entonces me pega más que juego más minutos a dice lateral que sola o bueno que cualquier otro me refiero lo que en los minutos que jugaba saldúa digamos o cuando alguien cuando se planteaba partidos con saldúa pues en este caso se plantea el color y celustondo y lo de a mí lo de los dos sal de turrientes pues igual se puede hacer pero sí me parecería raro y ahí sí que daría los motivos porque no son realmente motivos pero sí que sí que sería leña al echar leña al fuego de la gente que dice que la real no apuesta por la cantera o tal pero bueno me parecería bastante extraño porque bueno al final tienes esas si lo haces es porque estás decidido no puede y entiendo que piensas que puede pasar cualquier cosa entonces que sabes que puede pasar que decir el año pasa pasa lo de carlos si me parece uno si decididas a los dos o si hubiera sido quiere decir si tuvieran en mente es que no puedes pensar que no pasar nada este cara a la galería porque la real no es no les inscribió la semana pasada tiene que ser o de la galería o que lo que están completamente decididos a que no venga nadie porque no pues no puede ser que si metes a esos dos de los dorsales sabes que no tienes más opciones entonces que empiezan algo de sabes dices no ya porque alguien diría y si pasa algo de no 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 son ellos son es que que turrientes y robert navarro y van a ir en cádiz con el dorsal del año pasado no es algo que se decide el sábado es algo que ya se sabe y que durante la semana la real probablemente miércoles ya lo sabe con lo cual entonces para qué has hecho lo otro y decir no es que la lesión de carlos lo precipite todo es que te quieres guardar las fichas por si acaso y me parece un poco pues no sé no sé si es de cara a la galería hacerlo de otros dos potrillos que llegan enseñarnos el drone que el vídeo quedó guapísimo por cierto pero bueno parece yo creo que no parece la mejor decisión no creo que van a quitarles el dorsal porque sería una cosa que mucha gente se echaría en contra yo creo que si hay que hay que quitar el dorsal a uno es decir porque las lesiones son graves pero no te van a permitir fichar a otro no va a ser que estén pensando que ceder a zubia o requerarte al oro fernández y que el otro dorsal luces o no demasiado que si se va a jugar más con el 4 4 2 pues el segundo delantero sea pues como el otro día cubo como pichó o incluso como robert navarro también no sé que nos dijo que en japón juega de en el 4 4 2 en poco por detrás del punta no pero que juega de del punta nos pregunta qué sabemos de sola pues preguntado el entorno de sola con el que tenemos algún tipo de contacto nos llegaron que nada que fue un tirón muscular no se enciende ninguna alarma sola y yo el día del eibar justo llegaba a zubieta cuando se iba él iba con una cara mala leche pues porque se había lesionado porque había sentido pues una molestia pero vamos por perderse el partido nada más o no tiene nada grave y sola volverá pues en un par de semanas lo de llevar ha cedido yo no lo veo aquí la gente dice demasiado fácil que grabará no vale para primera división y que mandarlo a la vez que para es un pedazo de pivote que será titular en muchos equipos de primera división y lo mismo que hablamos de si pasa con un portero se lesiona un delantero se lesiona contar con que ya ramendi va a estar sano siempre me parece arriesgado si subí mendi se lesiona tienes que tener a devara si ya rese lesiona tienes que tener a devara y si devara se lesiona pues tienes a los otros dos así que bueno pues lo que queremos es más o menos eso y si a lo que queráis decir algo más no no yo llevo esperando a que terminéis para irnos ya a de accionar y a los juegos que feo no es que ya hemos dicho que ya van a hacer unas 15-20 minutos y llevamos 35 bueno encantado sois unos pesados macho pues luego la gente te está escribiendo ya sé ya siempre si seguimos contestando a la gente no se escribe podemos estar aquí hasta las 2 de la mañana claro pues mucho mejor ya claro y me tengo que volver a levantar no ah bueno si quieres pues no que no les hago feo que me parece que pregunten todo lo que quieran de verdad o sea me llevo encantado pero que no si no soy borde si un poco así no esquina que que bueno que que es un borde esquina ah esquina si yo suelo hacer esa gran cosa pues nada que nos dejen que nos dejen que subiremos esto a youtube si alguien tiene algo que comentar lo puede comentar también la cámara que esté arriba en forma de araña que yo creo que tiene un que es un dron pero que es muy bien ojo al que no es la hora ni de cenar ya pero es que entre que vamos al lugar pedimos la cena y tal por eso ya vamos al lugar de los hechos y pedimos la cena además que ahora que hemos comprado el cable tal para tener la cámara bien puesta y para hacer directos bien que ya volveremos no a hacer directos esas cosas bueno pues ahí estamos gracias